Hola que tal amigos y amigas sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más del podcast hoy me encuentro con una persona muy especial no iba a decir invitada pero pues creo que en mi opinión trasciende como una mera invitada porque tuvimos chance de colaborar y aparte pues de conocernos hace muchos años en una movie y pues está suave, ya el podcast tiene como 5 años y nunca había estado invitada entonces ya era tiempo de que aparecieras por aquí Marla 5 años, felicidades bueno son 8 realmente pero no sé por qué dije 5 y de hecho realmente estando solo nomás llevo uno, fue todo este 2020 si te acuerdas antes hacía el show con otra persona cuyo nombre no mencionaré sí claro, ha sido un largo proceso pues fue interesante el 2020 porque pues tuve que pues no sé como que hacer una transición y pues ahora llevo como a ver quién entrevisto, con quién converso gente de cine pero luego gente de otras áreas que no son de cine entonces está interesante sí claro está sonando una alarma que tenía según para despertarme porque estábamos como a las 6 de la mañana grabando neta que estemos grabando no digo aquí contigo ah ya porque es una exageración es que nunca grabo shows así tan temprano no a mí se me hizo raro que yo dije el horario como por poner una opción más pero dije ni el pedo voy a agarrar el de la mañana pues para que veas que hago todo por mis invitados de hecho entrevisté a un par de directores de hecho los dos son de Netflix no sé si viste las movies Fuego Negro o la de Menéndez no, fíjate las dos las dos son de Netflix mexicanas y los dos directores estaban en Europa por X o Y razón entonces con ellos me tuve que ajustar como en la mañana de acá a sus horarios porque allá son como 10 horas de diferencia entonces como que tampoco es el primer show que hago como a las 8 de la mañana entonces sí ah bueno ok, qué bueno está bien no me siento tan culpable entonces yo le doy la importancia a los invitados y me acomodo a sus horarios no espero que ellos se acomoden a los míos gracias para tener esos tiempos de home office y todo eso pues ya es más fácil también hacerlo, ¿no? claro y a lo mejor eso puede ser como una primera este pregunta Marla tú que eres productora de movies ¿cómo te afectó todo este coronavirus, pandemia, clausura o claustro más bien con tus movies, proyectos cosas que estabas haciendo claro estaba justo colaborando en un proyecto que estaba pensado para filmarse en agosto o sea en este verano agosto 2020 y pues igual se fue retrasando poco a poco como que también era mucho de empezar a entender a leer escuchar pláticas cursos online capacitaciones más que nada como porque básicamente nació un nuevo departamento en el cine, ¿no? que es el de health and safety que es para mí el departamento COVID ¿no? básicamente son estas cosas y que siempre técnicamente siempre debió existir pero ahora es como ya ya es oficial ¿no? ajá exacto entonces es como pues esas son personas que se encargan de que todos estemos cumpliendo con los protocolos entonces era por una parte empezar a entender este universo de cómo iba a funcionar ahora las nuevas reglas y protocolos y pues ayudar a concientizar en general y también empezando a ver pues las repercusiones presupuestales ¿no? porque mismo presupuesto pero ahora agrega a este nuevo departamento con empleados y pues sus honorarios sus pruebas COVID materiales de precaución mascarillas todo ¿no? eso por una parte y luego por otra parte pues también soy prestadora de servicios o sea trabajo para otros como productora en línea o fixer o gerente lo que sea ¿no? y también me tocaron dos proyectos acá e igual no era como esto o sea si yo soy la persona o sea la local era ok qué medidas tenemos que tomar más por ejemplo en un caso que en un documental ¿no? que ahí ya no es un set controlado sino es tienes que salir e interactuar con otras personas que tienen sus creencias y ellos tienen su postura respecto a esto y tú tienes que encontrar este punto medio entre que si quieres y necesitas la entrevista o lo que sea y el acercamiento pero ellos como que no van a respetar ciertas cosas por como son y le llamo como que esta etiqueta social del COVID como que es verdaderamente un tema bien complicado ¿no? ajá que se detuvieron porque realmente pues no puedes si con trabajo las movies indie se hacen y más en México pues ahora si le tienes que añadir como costos extras pues si yo yo pensaría una movie igual de pues como las de Hollywood ¿no? una de Omar Chaparro o algo así pues probablemente tiene un poco más de budget para si no hay problema para inyectarle ese departamento o como le enteras que Jurassic World están filmando porque pues si supongo que Universal si puede pagarlo ¿no? pero claro los que con trabajos en proyectos pequeños que están viendo como le hacen todavía les tienes que añadir estos costos que son de sí o sí porque pues es es eso o te mueres ¿no? o te infectas o salvo que seas de las que creen que el COVID es falso pues ya eso es otra conversación ¿no? pero este si si pues eso ¿no? o sea es por una parte saber o sea identificar específicamente los costos a añadir a tu presupuesto y entonces quitarle dinero de otras partes y por otra parte están las repercusiones creativas ¿no? que creo que ese es el lado más pues el que más afecta a los y las realizadoras ¿no? que era bueno ok las escenas de contacto físico que van desde peleas golpes pláticas sexuales besos o sea o multitudes ¿no? todo el cine ¿no? era como ok y ahora como repensamos estas secuencias o como vamos a hacerles cuarentenas a ciertos actores cuántas pruebas adicionales ellos tienen y eso ¿no? es ok ahora como repienso la realización de mi película a partir de estas condicionantes que tengo que ahora sí es la vida o la muerte básicamente ¿no? sí pues digo tú y yo que conocemos a Paredes que no sé cómo le hizo durante el COVID filmó una película digo yo ya no mi respeto de verdad desde Amir no pues creo que ni yo hemos colaborado con él otra vez pero sí pues la locura del vato es que nunca se detiene y sí me comentaba de pronto esas cosas ¿no? de que pues sea su movie tenía que ver mucho con el rock y multitudes y bandas y cosas así y cómo readaptas algo que es pues sea lo ocupas como dices tú en lo creativo en lo visual que se vea curada mucha gente pero en un tiempo donde la cura es estar separado pues ¿no? o distanciado sí justo también me comentó porque era bueno formo parte de una asociación civil que se llama Baja California Cine y también pues nos dedicamos a hacer pláticas para la comunidad cinematográfica entre ellas pues trajimos como doctores para ver este tema de los protocolos y sí como que varios me preguntaban como oye mi producción se pausó qué puedo hacer cómo la ves qué medidas sí qué medidas consideras que no porque también era todavía mucha especulación era muy nuevo y las personas como que necesitaban filmar por X o por Y o sea cosas tan básicas de tengo una actriz niña y está creciendo y ya va a perder la continuidad ¿no? o mi actriz se cortó el pelo y le tengo que mandar poner extensiones y ahora me salió más caro o tengo secuencias de multitudes muy grandes ¿no? que ese era otro tema entonces ok a partir de la puesta en cámara cómo resuelves ahí cómo recortas y aprietas y aseguras ¿no? y por ejemplo quiero viajar un poquito al pasado antes de seguir en el presente de que pues yo te conocí cuando estabas estudiando o sea me dio curioso porque bueno para las fechas que salga este video no sé si ya se va a llevar a cabo tu curso o va a estar a la mitad o terminando entonces realmente como invitación no es tanto pero es como a la par ¿no? y me inspiró un poquito porque se me hace curada pues que eres maestra ya docente de cine y cuando yo te conocí apenas estabas estudiando cine en la universidad o sea como que en la misma universidad donde estudiaste entonces como que siento que hay un ciclo ahí interesante desde cuando comenzabas al que estás viviendo ahorita y así como a grandes rasgos te quiero preguntar ¿qué ha pasado? o sea ¿cómo has sentido tú? ¿qué crees que ha cambiado? ¿evoluciones? ¿retrocesos? ¿en esos cinco años? ¿qué has aprendido? ¿qué no sabías antes? ¿fuera del conocimiento? o sea como experiencias no sé en este en estos cuatro en los cinco o seis años pues que claro me encanta el mundo hacia atrás estoy así así cada vez más gigante tú regresando a la tierra ándale como David Bowie sí pues como dices yo soy egresada de la Universidad de las Californias Internacional de acá de Tijuana y después de eso pues hice la especialización en producción de cine y audiovisual en el CCC y luego ya o sea me quedé un ratito en Ciudad de México y decidí como como decisión de vida por así decirlo regresarme a Tijuana ¿no? de donde soy como por específicamente por el tema de la descentralización como que para mí era pues no sé si la palabra es molesto ¿no? pero yo reconozco que no todos y todas tienen las oportunidades de que tu familia te apoye que te mueves a otra ciudad estudies otra carrera y te desarrolles o sea no todos y todas tuvieron esa posibilidad ¿no? entonces pues digo bueno yo como que quiero ver el cine de mi localidad ¿no? bueno a mí me interesan mucho las historias de Tijuana me encantan y las de La Baja en general pero pues eso ese era mucho como el mindset ¿no? como bueno a mí lo que me importa son las historias de acá la verdad me encantan y creo que hay un chorro y nunca las he visto en las pantallas más que las indies que hacíamos nosotros ¿no? entonces pues era mucho por ese lado y bueno pues estuve pues sí me regresé como desde hace como tres años para acá y pues justo fue cuando empecé en la docencia empecé a dar clases que la verdad es que sí desde chiquita como que me gustaba mucho jugar a dar clases entonces sabía que era algo que iba sí con mi hermanita pobrecita siempre o sea yo siempre supe que iba a dar clases pero sí creía que iba a ser como hasta cuando tuviera 40 o 50 años o sea como que yo decía como no dar clases es bien difícil no tienes que tener bagaje mucho conocimiento y tú y yo no sé nada y todos me doy clases sí pues es que el tema es que acá todo mundo es joven o sea otra cosa a mencionar es eso que tú vas a Ciudad de México y te encuentras que hay nietos y sobrinos e hijos de personas que ya hicieron toda una carrera que también son hijos de alguien y todos tienen apellido que eso tampoco es tan bueno hasta la larga porque el nepotismo es algo real también exacto pero es eso ellos ya tienen las oportunidades ahí y nosotros no somos primera generación pues o sea arriba de mí hay personas que llevan 10 años haciendo esto pero o sea tienen 5 años más que yo pues somos una generación como pionera por así decirlo pues sí porque las escuelas yo estaba todavía en la UDC cuando inauguraron la primera histórico primera escuela de cine fuera del centro de México que fue de la UDC y la generación de aquellos tiempos que era Adriana Santos y no me acuerdo quién más pero sí ahora ya pues ya hay varias generaciones y hay otras escuelas de cine sí es que sí ha evolucionado mucho ya se ha formado un poco más eso pues ha extendido más sí exacto entonces como que digo bueno si sí tengo conocimientos y si me gusta dar clases como por qué no lo haría si a mí me hubiera gustado que me dieran pues clases así ¿no? entonces en específico pues me dedico a la subproducción ¿no? que es como mi área a veces como que me toca hay festivales realización de cortometraje también pero la verdad ha habido mucho aprendizaje y crecimiento con los estudiantes y las estudiantes ¿no? porque pues estás conociendo 30, 40, 50 historias por cada cuatro meses ¿no? o sea ahorita por ejemplo es la primera vez que doy tantas clases y tengo como 90 alumnos y alumnas entonces tengo como 60 historias pues entonces digo como ve la cantidad de posibilidades que hay y nos falta la infraestructura entonces ¿qué puedo hacer yo para aportar esa infraestructura? y que esto se siga desarrollando y propiciando ya por sí solo ¿no? como ahorita que dices que ya está el CUT la unidad en medios audiovisuales o sea ya hay más la UAV se acaba de avisar que va a fundar la licenciatura en animación o sea y ya que ese UAV es bien importante ¿no? entonces pues eso que va como creciendo pasos pero creo que me desvíe de la pregunta un poco y ya ni me acuerdo cuál era la pregunta pero si no pues éramos que nada como ah pero igual si va vinculada porque te preguntaba como que has visto tu evolución en esos 5 o 6 años desde que hicimos a Mir y pues sí pues sí son esos cambios que mencionas que antes no había pues siempre hay más oportunidades que antes no había y también luego a veces hay otras cosas que antes no no existían ¿no? y pues es cierto eso de que se empiecen a abrir otras escuelas y todo pues nomás falta ver y me gustó una cosa que dijiste hace rato sobre las historias que te gusta ver o que quieres ver tú en pantalla porque yo sí tengo incluso en el episodio ese que hablábamos de Marilinde me comentaba ella o salió el tema pues porque ella pues interpreta un papel de narcos y salió como el tema este de porque todas las historias sobre Tijuana o la frontera siempre tienen que ser como caóticas tristes sobre el crimen o la migración o cosas depresivas deprimentes y todo lo que siempre lo que siempre es el imaginario de la gente de Tijuana incluso como Netflix saca series siempre son Tijuana y crimen organizado y todo entonces como que lo que me da esperanza de estas nuevas generaciones es que se cuenten otras historias pues como las que cuentan paredes o otra gente hay historias de gente normal que se lleva a cabo en la frontera pero su vida no podría estar más lejana del rollo fronterizo o los hamsters cosas así si parece y no es que digo era esa generación cuando yo todavía era estudiante o recién egresada que fue justo cuando produjimos a mil como en 2014 y es eso como ver que si también hay una diferencia entre las generaciones que se dedicaban más como a la prestación de servicios que claro que está increíble y es un trabajo súper respetable y la generación que dice sí pero no solo quiero trabajar en el cine sino quiero verme en el cine representado o representada entonces por mi parte también va mucho por ahí es como estoy harta de que el cine mexicano sí está bien padre está reconocido a nivel industria nacional internacional pero yo no me identifico con nada o sea con nada bueno la verdad con Cindy y la regia sí me identifique o sea obviamente ya sé lo que es esa película pero había situaciones que yo decía no pues sí como no siendo norteña en Ciudad de México pero eso como dices y más las temáticas típicas de acá de la frontera que la verdad no salimos de lo mismo y pues eso es como cuando voy a ver comedias de mi ciudad o dramas románticos o sea westerns lo que sea que no sea el narco hace unos meses entrevisté a Miguel Núñez el director de Levanta Muertos y él estaba trabajando en un western digo es de Mexicali pero sí pues es baja es norteño no es baja y estaba curada las ideas de hecho yo digo que me contó más cosas de las que no debía pero ya lo tengo filmado y no lo puede no lo puedo borrar y él las dijo nunca me dijo borra esto pero sí no sabes pues porque no hay mucha información todavía ya fuera de su película nueva que era un western ambientado en los tempranos 1900 en el cambio de milenio y todo y pues bueno y él estaba batallando pues por el COVID también que parte de época y todo pues sí se le complicó un poco la cosa pero sí pues digo me emocionaba la idea de que él haga un western mexicalense pues no cuando claro pues no vemos westerns ni el cine mexicano nacional produce westerns con trabajos o de época casi no hasta ahorita esta de los 41 pues como que es de época ¿no? pero ¿ya la viste? no ¿no la has visto? uff no quería o sea no quería porque pues no fui fan muy fan de la primer movie del director pero ya que he estado escuchando comentarios dije ok todo director merece una segunda oportunidad y sobre todo porque la movie anterior tiene que ver mucho con estos temas que te digo que no me gustan por eso no fui muy fan pero esta movie ya es otro rollo histórico entonces justo y me llamó la atención lo que estaba escuchando yo la verdad no conocía mucho sobre ese evento pero pues sí México es bueno luego para tapar su pasado entonces está cura que se hagan movies de eso en estos tiempos sí exacto pero bueno hablando justo como ese tipo de tamaño de películas pues esa peli está como alrededor de 30 millones de pesos que ya es el estándar promedio de una producción mexicana bueno era el estándar promedio hasta este año que ya empezó como todo los cambios administrativos que ya vimos entonces también creo que ahí pues por ejemplo esa y Nuevo Orden que no creo que sí la viste Nuevo Orden no la vi fíjate tampoco o sea no ha sido el cine entonces vi la de Nolan nomás la de ah ya porque yo soy más Hollywood entonces no sé que quería ver Nuevo Orden pero no sé qué pasó y como que dije ah pues la puedo como que ah ya sé es que también yo soy medio así de que cuando empieces hay muchas controversias alrededor de algo digo no quiero verlo porque me voy a siento que mi visión va a estar manchada por las controversias prefiero que salga en video y aparte tengo mala memoria entonces se me va a haber olvidado ya como en 3-4 meses se me olvida qué pasó y ya la voy a ver como con ojos frescos entonces por eso te estás esperando por eso me esperé pero sí pues soy fan también de Michelle Franco entonces sí pues sí sí pues eso sí vi las dos la verdad es que sí me aventé a ir al cine y lo bueno bueno lo bueno malo es que no hay nadie pero también ahí te cuestionas como a ver somos dos personas o cinco personas en la sala no da ni para los gastos operativos o sea como que no va a haber recuperación económica en taquilla y ahí es donde ya te cuestionas bueno habrá sido mejor que se lanzaran o híbrido que no sé a online ya vete a streaming porque es donde la gente va a verte lo que es muy interesante es que creo que las movies que estuvieron nunca dejaron de salir fueron las mexicanas para bien o para mal digo a todos nadie las iba a ver pienso yo muy poquita gente las iba a ver por ejemplo yo fui a ver la de amores modernos esa si la vi en el cine y me gustó ¿cuál es? una con Ilse Salas y ah como comedia romántica no es drama romántico raro sale no me acuerdo de ella no me acuerdo quién es el resto del cast si son actores conocidos pero igual aquí voy a abrir una segunda ventana amores modernos y no la ubico fíjate sale Ilse Salas Ludwig Capaleta Andrés Almeida Leonardo Ortiz Gris si tiene buen cast ajá buenos actores y la movie o sea hasta 2-3 no es la mejor movie del mundo pero si está está interesante ah también vi la de la mujer retrato de una mujer en llamas si fui varias veces si he ido varias veces pero ah ya si yo esa no la vi como que al inicio tenía mucho miedo y luego ya como que un amigo fue como ya ya he ido y no hay nadie en el sábado vamos y yo ok pero vamos el lunes no si y si no pues yo vi la de Nolan y estaba vacío también y me sorprendió dije esta película es para que estuviera llena si es eso no como recordar que ya o sea de verdad si es ya bien impactante cuando estás en la sala y dices esto estaría bien lleno si no estuviéramos en esta situación no es eso creo que con las dos pelis mexicanas la verdad o sea independientemente de el drama que traigan en redes sociales y eso creo que las dos les hubiera ido muy bien en salas si no hubiera sido por pero sí pero por ejemplo si se hubieran estrenado a la par de no sé la de James Bond de todos modos la mayoría de la gente hubiera ido a ver la de James Bond y la siento que la audiencia hubiera sido sí tienes razón hay como muy poca fe todavía y esa podría ser también otra pregunta ¿no? como de cómo ganarnos a las audiencias porque estaba escuchando otra entrevista que te hicieron donde hablaban un poco de la exhibición esto y lo otro que también siento yo que siempre es como una moneda al aire porque pues todos nos gustaría ver las movies distribuidas pero pues el interés como de la gente por ciertos temas o sea que una compañía de distribución justifique invertirle a una movie que no le va este como redituar por ejemplo vi el otro día la primera película producida por Amazon original y es una de cambios de cuerpos que hemos visto un millón de veces y digo pues eso es lo que quiere pero eso es lo que quiere ver la gente supongo por eso justifica invertirle a ese tipo de movies entonces es como y es un círculo ¿no? bien raro pues justo creo que ahorita si se está prestando bueno yo le llamo como una nueva revolución industrial digo en todos los sectores está sucediendo porque no ha quedado pues si la era digital ajá entonces con esto de la digitalización pues por una parte si entiendo que es más difícil porque entonces hay todas las posibilidades para todos como que hay 800 cosas en el catálogo para elegir y como haces que tu póster chiquito destaque entre todo lo demás pero por otra parte también creo que es oportunidad para indies o para películas con un esquema más chico de producción pues que si busquen estos modelos alternativos o híbridos de distribución como las salas de como se llaman los autocinemas también había visto leí de un caso pero ya como desde abril mayo un caso de una película indie de horror que obviamente nunca hubiera recuperado nada pero como no había nada que ver el director y el productor de que sala en sala iban pidiendo que la ponieran y ellos hacían su arreglo entonces pues ahorita yo por ejemplo que solo me he dedicado únicamente a la producción o sea lo que implica eso pero nunca la distribución y exhibición pues si me cuestiono mucho como bueno a ver cuál ha sido mi papel hasta ahora o bueno mi postura o acercamiento sobre esto y cómo es que ahora bueno tengo que reentender y ajustar porque si no no va a funcionar o sea la verdad si he estado pensando mucho eso por ejemplo con Amir que pues es nuestra película se me hace una locura poder decir que la tenemos en Amazon Prime bueno no es Amazon Prime es Amazon Video de Estados Unidos es decir VOD tú pagas por verla y que no está en nuestro país y es una peli de aquí y es como cómo es posible que no lo logremos todavía o cuál es la otra pues esta la de Wado of Mexico que es una película a una película ah perdón una película americana que produje acá en Tijuana junto a otras personas bueno es una coproducción de Estados Unidos y México pero es como los directores me decían de no podemos creer que Rusia la compró y México no la quiere ¿no? y es eso está disponible para Rusia para Alemania para Inglaterra para Estados Unidos pero yo no puedo pasársela a nadie aquí en mi país todavía porque no hay nadie y luego se filtran en la piratería de volada y yo me he dado cuenta hay muchas movies que no están disponibles aquí y luego no voy a decir en qué páginas para que no me metan a la cárcel pero sí bueno voy a poner un ejemplo digo yo no la subí la subió alguien más pero hace poquito en el festival fue el festival de terror y estrenaron ahí una película una antología mexicana que se llama Aztec que es como tipo México bárbaro como estas movies de antologías de terror ajá sí me acuerdo ese nombre pero hace un buen pero estuvo como por tiempo limitado no estuvo como por 3-4 días en línea en Filming Latino y en Cinépolis Click y todo eso y pum pues ya si no la viste en esa ventana pues ya no la viste y yo sí la vi en esa ventana dije pues nunca la voy a poder volver a ver y como los 3-4 días una de las páginas que yo frecuento acá de para ver movies ya estaba ahí disponible y dije o sea es que es eso no está muy difícil y porque es una movie que no está distribuida y pues ya les ganó ahí los piratas los bucaneros cibernéticos sí la verdad es que es un rollo porque justo ahorita también los festivales se están adaptando por fin hicieron modelos híbridos porque mucha gente eso celebró y que es como yo no tengo dinero para ir al festival de Morelia pero quiero ver tus pelis gracias por dejarme accesar ahí como los cabos y ojalá eso cambie ojalá este tiempo muchos festivales no nomás en México en Estados Unidos en todo el mundo tuvieron que abrir pues hacerse digitales o no existía no es digital o morir y quisiera como que eventualmente y era algo como que se debió haber hecho de todos modos pero estaba este aferramiento aferración no sé cuál sea la palabra a que sea presencial y si está curada yo entiendo y siempre va a haber gente que va a ir al festival pero siempre va a haber un montón de gente que quiere ver las movies pero no puede viajar le sale muy caro exacto esto es lo otro y a lo mejor te las puedes pagar en línea pero o gratis digo es mejor que sea gratis pero pero ese tiempo limitado pero que te digan tienes 24 48 horas para verla cuando tú puedas y en estas fechas pues digo como film en latino y todo eso han estado haciendo esas cosas hace poquito estuvo una movie donde sale Alicia Quiñones la del día que me perdí también ah sí no sabía que estuvo online ajá estuvo como por 2-3 días ahí en film en latino y también dices ah pues la veo y ya pues aprovechas como esas pequeñas ventanillas y ves movies que no hubieras visto pues de otra manera ¿no? sí justo o sea es que hasta aprovechar eso ¿no? y como buscar no apoyar dentro de las o sea es que no sé cuando vas a ver películas así en Cuevan o lo que sea como que digo son pelis que yo sé que no les afecta ¿no? como pelis ajá whatever iba a decir Avengers pero no veo Avengers pero algo así este yo sí veo Avengers sí pero eso ¿no? como empezar a o sea creo que sí es responsabilidad de las los realizadores y las los productores que de verdad se esfuercen por ya empezar a pues quebrarse el coco de bueno a ver que otras alternativas ¿no? como el festival este Guanajuato que hasta hizo este modelo de online en salas al aire libre y además en un lago o sea era como bueno te presento y creo que Autocinema entonces te presento muchas modalidades de ver la peli ¿no? y creo que los productores y productoras en México honestamente siento que sí se centran mucho en tengo que o sea son tantos pasos y son tantas piedras en el camino que que es puta déjame lograr el primer paso que es producir ¿no? y luego ya lo logras puta déjame llegar a la post apenas y déjame financiar la post y luego ay déjame ver quién le importa mi peli cuándo si no lo diseñas desde el desarrollo de proyecto pues es eso ¿no? no puedes empezar a hacer la tarea hasta el final entonces digo eso es lo que yo estoy aprendiendo como que ok no puedo dejarlo al azar de la vida de ay a ver quién le gusta mi peli yo diseño sí no diseño mis audiencias pero delimito y sé evidentemente cómo es mi hija o hijo que es la película y sé hacia quienes va y busco seccionarme por ese camino ¿no? o sea hay hasta para distribuir en trenes y camiones y aviones ¿no? como los hamsters que está en Aeroméxico o sea sí hay un chorro de hondas hay embajadas escuelas Amir nos pagaron dos proyecciones por una universidad de San Diego o sea es como sí hay pero te digo como que creo que son tantos pasos y la visión a veces se sesga que nadie está pensando en la distribución y es como bueno si la gente no la va a ver pues ¿para qué la hice? pues es que lamentablemente se romantiza todavía la proyección en cine y como que siento que desde el principio se consigue un proyecto pensando que el fin es la proyección en sala grande porque creo que por muchos años el directo a video tenía un estigma también de que son las películas los videohomes los narcos el directo a video en México ¿no? sí como no es tan buena manda la video ¿no? ajá y ese era como el estigma cuando siempre ha habido movies digo yo que soy megafán del cine de terror pues hay como toda una historia del cine de terror de los ochentas directo a video y hay clásicos incluso directo a video que nunca salieron en cines entonces si es una cultura en sí misma no le quita como ni más ni menos o en esos tiempos como hablabas tú de la revolución digital pues ya hay directo a Netflix y eso no te quita como Roma salió directo a Netflix pues ¿no? entonces o el irlandés entonces sí son como estos cambios ¿no? ajá conforme pasa el tiempo creo que ese estigma de que salir directo a video si todo mundo quisiera una sala de cine pero pues dejemos la sala de cine para las de Avengers y eso los que las pueden pagar pues ni modo es como un espectáculo es como ver un show on ice ¿no? ya como una movie en cine sí que eso es lo peligroso ¿no? que ya o sea bueno no sé a mí sí me preocupa mucho que ahora el cine se vuelva aún más si ya era un sector muy especializado que solo la gente con cierto dinero podía lograr ir al cine lo caro que es sí y ahora agrégale todo esto puta eso solo se va a estrenar los Avengers pues porque no va a convenir a nadie y eso ese era uno de los rumores que estaban surgiendo que como adaptaciones de que ahora las movies iban a costar más caras pero son menos las que se van a estrenar ¿no? y ahí va a ser como ir a un concierto ay voy a ver una movie y las movies chiquitas es un evento especial exacto y las movies chiquitas directo al pues a alguna plataforma y ahí entra pero entra también ese rollo de decir pues se supone que un creador lo que quiere es que su movie se vea no importa que tan lejos y no importa que se vea en video yo siempre uso este argumento de que la primera vez que yo vi Pulp Fiction que es una de mis movies favoritas pues fue en video nunca la vi en cine hasta miles hasta el aniversario décadas después incluso el año pasado la pusieron aquí en Cinemex sí, sí, sí no alcancé a verla pero sí yo también luego aprovecho ajá entonces digo pues nuestras muy favoritas ni las vimos en el cine a veces ¿no? las vimos directo en una televisión en cable en VHS en DVD entonces nomás como aceptar que pues no siempre se puede en cine no siempre pero el chiste es que se ve sí, que ya cambió ¿no? o sea, es que es eso también reconocer que bueno, a ver ahorita estamos en este periodo rarísimo de transición como que siempre se habla del antes y el después pero nunca se habla del punto medio y nosotros estamos viviendo el punto medio entonces como que todavía todo se está moviendo ¿no? por ejemplo no sé Wonder Woman que creo que es la primera peli bueno, además de Mulan que fue un fracaso que ya dijeron como bueno vamos a ser modelo híbrido pero de verdad creo que es lógico que ante las dos posibilidades te vas por la de tu casa ¿no? o sea está aquí en mi casa no tengo que salir a arriesgarme la veo en mi casa ¿no? se va a salir el 17 en México ¿no? en cines que eso sí eso sí quiero pero creo que una semana después sale ya en HBO pues en el gringo no sé si acá salga también pero sí, no sé pero y de lo malo en cuanto salga en una plataforma va a azotar también Cuevana y todo ya la van a tener como pasó con Mulan sí sí es que es eso ¿no? y luego bueno otro tema que no sé si debo de meter pero pues es interesante platicarlo contigo luego es como el tema de la cancelación porque es que hablas de Mulan ¿no? y justo eso que Mulan tuvo muchas repercusiones y boicot previo al lanzamiento por cosas muy particulares como las modificaciones a la historia que quitaron todo el tema musical que quitaron personajes tan elementales como Mushu y cosas así y que la actriz principal como que es súper del régimen totalitario de allá y entonces la gente estaba boicoteando ¿no? entonces como que siento que hubo también en este tiempo una ola de boicot hacia muchas pelis como esa Cuties ah sí es cierto Cuties pero eso ya tiene unos cuantos años ahí cocinándose la cultura la cancelación sí que digo es que está es un tema difícil y digo pues ahorita como tijuanes también creo que es inevitable no asociarlo con eventos que han pasado reciente aquí donde hay situaciones donde posiblemente está justificado y hay situaciones donde posiblemente las audiencias están exagerando y digo donde quien uno es como podemos determinar ah esto si es una razón para cancelar a alguien o que situaciones no son no son justificadas y donde está este compás moral ¿no? y quien lo pone quien lo marca o sea ajá entonces pero con Nuevo Orden también sucedió ¿no? o sea de la temática del trailer ¿no? o sea era como en específico el trailer fue lo que generó tanta controversia sí pues sí yo no vi el trailer pero estaba nomás viendo de hecho nomás pues como todas no veo los encabezados y controversias y videos de youtube y dije ok no quiero sumergirme en esto pero por eso no quise ver la movie y me espero a que pase toda esa esa discusión pero sí sí está pues eso también es como muy de pues a raíz de lo digital ¿no? creo que ahorita utilizaste un término clave que es lo de la revolución porque creo que hay muchas revoluciones culturales sociales de maneras de pensar que se están dando pues gracias al internet ya que todo el mundo está conectado y sí claro y que estás encerrado en tu casa y puedes pensar un chingo porque no hay nada más que hacer ¿no? aparte pues sí de hecho creo que este pues sí cuando empezaron las protestas este raciales en Estados Unidos y en México hubo unas cuantas protestas también este que estaban más orientadas al feminismo también y se me hace curada que estén estos cambios como de pensamiento pero repito no sé qué tanto de eso es es como es un espectáculo esa no es la palabra pero nomás como algo que ah como si fuera algo que es de ahorita como tendencia por como se están sucediendo los eventos y luego ya se acabará por como dices tú porque la gente pues no tienen que pensar pues no o sea y no que sea malo pensar en esas cosas positivas pero pues cuando se retomen actividades y es que alguna vez se retomen actividades pues que no se les olviden a la gente estas causas importantes claro sí pues es que es eso a mí por ejemplo lo que me preocupa más ah ya me acuerdo cuál otra peli te iba a decir no la he visto pero la de de witches la de brujas también tuvo una controversia porque las actrices tenían sus extremidades como así tienen tres dedos como las tortugas ninja ajá pero el tema es que sí hay un padecimiento o sea la verdad no tengo las palabras adecuadas para decirlo pero esta malformación desde nacimiento que sí se asemejaba mucho entonces como que de verdad la gente es como ahora tengo que tener un disclaimer al inicio de mi peli de no quiero ofender a nadie no perdón o sea esta es una peli así es como esa preocupación desde los los creadores como que hay que pensar todo el triple y aún así alguien se te escapó porque es imposible es imposible y eso es la cultura de la cancelación que me preocupa este compás moral falso que ya no puedes confrontar ni cuestionar cosas digo entiendo que hay límites pero eso porque la gente es como ya te cancelé en redes y en cinco minutos incendió esto y se acabó tu carrera si fíjate no sé mucho si has grabado un podcast con una chica que tiene otro podcast también que habla ella sobre fenómenos paranormales y asesinos seriales y todo eso y ella hizo un episodio especial dedicado como a los a los feminicidios y cosas así entonces ella menciona pues de que cuando sacó ese episodio fue como todo muy divisorio y hablamos un poco sobre ese elemento pues de lo que yo mencionaba hace rato de dónde quién marca como las pautas quién determina qué cosas qué cosas sí qué cosas no porque a mí a su vez se me puede hacer muy exagerado pero a otra gente no entonces no sé pues es está bien difícil o sea es que eso está como ir caminando así sobre vidrio y no sé o sea de verdad creo que es eso estamos en un periodo bien raro de transición donde es más de bueno hazte para atrás y ve escúchale y no opines tanto y luego verás qué pasa y porque al mismo tiempo siento que en unos circuitos o círculos hay como mucho progreso pero yo le mencionaba a ella con que te des un paseo por instagram o tiktok te das cuenta que hay un montón de gente en el mundo que sus mentalidades súper retrógradas este sí sí hasta peligrosas no o sea incluso o sea los tratos como de géneros incluso y cosas que digo o sea uno pensaría que la sociedad está avanzando pero luego hay muchos casos donde digo no o sea seguimos luego como mexicanos que es un país ultra conservador machista guadalupano como que tenemos todas las cosas peores de todo digo yo no sé si están cambiando las cosas pues como nomás era una pantalla lo que quería decir hace rato como nomás una imagen que se como la idea de que algo se está cambiando y porque vemos pequeños cambios pero realmente hay gente que sigue operando digo no sé si tú estás en prueba en contra de tocar temas controversiales pero por ejemplo cada vez que hay un cineasta o un productor o alguien que pues le hacen denuncias y lo mencionan yo digo por cada Harvey Weinstein o por cada Ricardo Silva creo yo que hay muchos que lo siguen haciendo y no más porque no los han denunciado y van a seguirlo haciendo entonces creo yo que o sea como que hay un velo de que está cambiando y que curada que ciertas situaciones específicas sí cambian pero a mí no me engañan yo creo que ahorita hablábamos pues de cuántas familias siguen trabajando ahí o sea el mundo es dominado por hombres millonarios blancos ricos tú crees que que tienen sus islas de pues de placer ¿no? entonces tú crees que no exacto creo que es un velo de que cambian las cosas o sea más bien me preocupa que nomás sea un velo y que realmente nos estén engañando a todos y no esté cambiando nada o por cada uno que cae siguen 100 operando ahí afuera entonces eso es peligroso yo pensaba o sea es que sí como que lo pensaba así como a ver piensa en la historia de la humanidad ¿no? en el progreso de los años de que o sea y es como en qué año estás tú donde no puedes decir nada sobre tu cuerpo donde eso los hombres blancos o sea como puedes votar pero no puedes abortar ni puedes o sea me entiendes como que un chorro de cosas que siguen así dispares y eso ¿no? es como que vamos avanzando un micropaso y luego hay algo que te regresa 100 ¿no? pero dices bueno pero ya es un micropaso entonces espero que de aquí a que me muera yo pueda como decir ah en mi época no se podía abortar era ilegal y todos como ¿cómo? o sea que si lleguemos a ese progreso ¿no? pero ay no sé y que por ejemplo y repito voy a remitirme mucho a este podcast que hice con de hecho la chica se llama Melisa Lozano porque tuvieron muchas de estas discusiones pues de que o sea si la humanidad o sea si ha existido o si han existido como épocas este iluminadas o de nacimiento donde la gente es como pero en esas épocas también existían existían cosas turbias incluso mucho más que ahorita ¿no? entonces de que siento que como el conflicto es muy natural de la de la especie humana pues siempre es estás a favor o en contra eres pues este azul o rojo ¿no? o sea en las campañas políticas en cuestiones raciales eres hombre o mujer porque lo que hablaba con ella también eso pues de que digo yo quiero pensar que las nuevas generaciones de hombres van a ser mucho más abiertos y conscientes de cómo tratar a las mujeres pero yo le decía a ella la contraparte es que tal si tanta opresión sobre el género masculino en estos tiempos se les voltea y en unos años surge como al doble o al triple de represalias ¿no? una especie de represalia cultural de ah nos quieren oprimir que somos hombres y somos malos somos violadores ah pues ahora van a ver si es cierto y digo no estoy diciendo que vaya a pasar ni que yo esté a favor de eso sino de que es una preocupación que yo también tengo a veces ¿no? sí justo ese tema que dices ¿no? algo que pasó ayer hoy es 27 ¿no? el 25 fue el día de la lucha internacional en contra del abuso no me acuerdo la verdad perdón el término pero era eso ¿no? como concientizar acerca de eso de la lucha contra la violencia hacia la mujer y hubo un panel online de estos que hay ahorita creo que eran como diputados senadores algo pero era como esta figura importante que estaban dando una plática respecto a género era el tema se conectan 200 hombres prenden cámaras y se empiezan a masturbar en un panel así y poniendo comentarios que no te imaginas y es como güey no estamos avanzando nada ¿no? o sea esto que dices de México es una broma o sea es un país machista pues hace poco salió ese video del diputado que estaba con su esposa cenando no sé qué o no sé qué era que según ella estaba mostrando las piernas y que le dijeron ay estápate y que eres mía y que no para compartir no sé qué y o sea ya son las personas que están en posiciones de poder es lo que me preocupa que digo aquí en este show porque no entro a políticas porque no soy experto no tanto porque no me interesa el tema este del vato este que según iban a porque habían arrestado en Estados Unidos y lo van a deportar a México que porque tiene que ser procesado por su país sin fuegos pero acá en México pues no acá como no tiene orden de aprehensión pues el señor va a caminar libre por la vida o sea es impunidad más obvia y como oficial y en todo no existe entonces digo México es un país que si pues pues les vale pues arriba a los que están cómodos les vale tienen que ser los de la media baja los que les tiene que preocupar que se den esos cambios pues mira Chile creo que es ahorita el que me inspira o sea Chile Chile como por todo lo que están viviendo el condimento también las salsas pero eso ¿no? como de que de verdad empezaron revoluciones a partir de que güey me querías cobrar más en el metro y morritas de prepa secundaria es como no y luego fue escalando y escalando y escalando al punto de te vamos a quitar y vamos a quitar esta esta bueno esta que era la constitución de la dictadura o sea es como no sé como there's hope ¿no? a pesar de todo pero luego ves esta todo lo que dices y es de uff faltan años y años de historia yo no sé si voy a estar aquí pues pues sí no y lo ves lo veo en todos lados por ejemplo en las campañas ahorita que digo somos tijuanenses pero pues las campañas políticas estaban muy presentes las americanas y yo me siento a pensar y digo todo era Trump contra Biden y digo realmente el que gane viene saliendo la misma ¿no? nomás es un velo pues de cambio porque en México pasó lo mismo o sea quiten a peña pongan a obrador pero pues realmente no o sea es nomás un mono que está ahí y que hay fuerzas que ni nos imaginamos el nivel y hay fuerzas como diabólicas allá afuera el nuevo orden mundial o no sé si de eso iba la película pero siempre se habla siempre se ha hablado no si te creo y si me interesa verla no es como que por odio ni nada nomás me quería despejar un poco pero si te digo siento que si hay fuerzas ahí reptilianos operando en secreto y yo también son los que nunca van a impedir que cambien las 100% los reptilianos ya sé lo juro siento que ya nos desviamos por completo si estamos ya chorcheando no pero bueno es que de esto se trata también tengo tengo muchos shows y me gusta siempre como llevar las pláticas a lugares donde el invitado insospechado por ejemplo hace varias semanas también entrevisté a una actriz del cine por adultos y como que ella pensaba que no más íbamos a hablar de eso porque pues es un tópico curioso de que no tiene su oportunidad de entrevistar actores porno diario pero pues no o sea como que hablamos también de un poco de todos los temas el común denominador ahorita en todos los shows casi es como el feminismo como esta nueva ola de feminismo que se está viviendo y que tiene cosas positivas yo no puedo opinar mucho al respecto como hombre también no me gusta opinar mucho porque pues no es mi lugar opinar sobre eso pero me gusta escuchar y tengo ideas y opiniones y comentarlas pero pues está como interesante y no digo mi única preocupación es la que te mencionaba hace rato de que espero que no surja pero como dices tú esto de la plática de los 200 de los diputados y que salieron 200 vatos digo pues no si está bien cabrón no crees que va avanzando y luego porque creo que muchos de esos vatos que lo hacen es no más como para como para fregar no sé como para decir si no lo hubieran hecho ajá no lo hubieran hecho si las si las cosas que están escuchando allá afuera porque ahorita digo tú lo ves en los comentarios de facebook no ves un post y siempre están los debates las peleas las ofensas y ves miles de comentarios de hombres que se sienten atacados y que por qué no hay día del hombre o la violencia contra los hombres también nos pega no hay cosas así uy sí siento que esas son actitudes nomás contestándole por contestar sí porque están se están sintiendo agredidos y sea pues voy a hombre siendo hombre sí y eso siento que están forzando como esas situaciones pues sí es que es eso es de de estás atacando a mi gente pues yo contraataco que hablando de eso otra cosa que en la que he estado trabajando con todo ese tema del feminismo no porque yo pues antes de la pandemia me decía feminista y porque tengo las convicciones y las creo creo en todo lo que representa el movimiento pero durante la pandemia es donde dirige a ver o sea qué tan realmente feminista eres pues me he clavado mucho leyendo y estudiando y aprendiendo entonces pues es como ok qué puedo hacer yo para aportar a esto o sea cuál es mi postura o qué puedo hacer y por azares de la vida me terminé reuniendo con este grupo de mujeres de la industria cinematográfica audiovisual y hicimos esta iniciativa que se llama iniciativa Artemisa ya se ha visto el logo por ahí en algún lugar sí justo el día de ayer fue nuestra pues presentación fue en el festival de internacional cine Guadalajara y se presentó la iniciativa formalmente básicamente somos este grupo de mujeres de cines y medios audiovisuales en México y Latinoamérica y bueno redactamos gestionamos tres cláusulas que tú puedes solicitar o sea tú Miki y Brijandes te contratan para una producción y tú puedes decir hey quiero estas cláusulas en mi contrato y son para la prevención contra el acoso abuso y hostigamiento sexual y laboral o sea no solo es el sexual claro es el número uno el motor número uno porque ¿por qué nos juntamos todas estas mujeres? porque a todas nos pasó y era como tú creías que a ti y luego te contaban otra historia y era como o sea ella 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 y cada vez peor historias de todos los niveles horribles o sea desde niveles de jefa de empleada de asistente de la nueva o sea amigos cercanos la 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 entonces es eso ¿no? por una parte nos enfocamos en básicamente es eso tú te contratan en un trabajo tú ves estas cláusulas y te la vas a pensar si vas a volver a manosear a una mujer a querer agarrarla por la cintura a decirle comentarios sexistas o también mujeres a hombres o sea se puede todo ¿no? eso por una parte la discriminación también discriminación de todo tipo de raza de identidad de género de formas de hablar de lo que sea y en tercer lugar que era muy importante es las cláusulas para la intimidad para las actrices y actores ¿no? que ese es un tema bien delicado también que ellos se tienen que enfrentar a estas escenas de desnudo o lo que sea donde hay transgresiones entonces pues es eso ¿no? como bueno que podemos hacer como para aportar a la causa y que de verdad sea algo que se quede ¿no? entonces esa es como la iniciativa Artemisa y apenas se lanzó ayer hoy sale la página pública y las puedes descargar son 100% gratuitas ¿no? porque nosotras queremos que llegue a todo Latinoamérica y que se adapte ¿no? y por otra parte está ya es hora ¿no? que ya es hora nació según yo como en los arieles del año pasado más o menos por esas fechas ¿no? que fue cuando hicimos también esta protesta como de todas las mujeres de la industria de México estamos en contra de estas situaciones y ellas se enfocaron en desarrollar un protocolo de atención una vez perdón antes de que suceda o cuando ya sucedió pero esta es muy específica porque o sea es one on one pues o sea cada caso es particular y se te diseña tu propio protocolo para tu empresa o tu peli indie o tu corto o tu festival o sea puede ser bien diferente ¿no? entonces como que empiezan a haber estas agrupaciones de mujeres en todos lados que dices ok va pues si no creen que es un movimiento ¿qué hago legalmente por protegerme? no sé porque ya es la única vía que existe es como pues va me protejo legalmente ¿no? y fíjate que el mundo del cine yo siempre lo he sobre todo porque pues creo que tú y yo hemos conocido como muchos cineastas en formación o en ciernes o jóvenes o adultos creo que cualquier persona que se quiera dedicar al cine o que le gusta el cine naturalmente medio no nerd pero hay como como que la vida no la ven de una manera como la ve una persona normal como que siempre hay un grado de locura mayor hay como un grado de locura en el cine entonces yo pienso que en el momento que los cineastas tienen como va a sonar fea la palabra no mejor no poder voy a decir acceso ajá pero acceso en el sentido de rodeados como de mujeres actrices chicas cuando nunca en su vida las han tenido tan directo empiezan a tener reconocimiento fama algunos dinero como yo creo que hay una parte de ellos como saben que no son bon jovi ni este no sé ever smith pues de que son rockstars que siempre vivieron como la vida loca como que apenas están teniendo como acceso a esta vida creo que por eso se les bota como algo en la cabeza y se empiezan a aprovechar de esas posiciones de poder por decir ah pues es que ahorita estoy rodeado de mujeres y empiezan a actuar de maneras que nunca en su vida lo habían hecho pero porque están intoxicados por este mismo sí porque ya están en la posición de poder es como ahora sí nadie me puede decir nada porque ya estoy aquí y eso es lo que sí ah pues justo ayer en la en la plática preguntaban como a ver qué pasa si es el director el que acosa y es ya se han corrido directores de producciones o sea Ciro Guerra sí le quitaron la serie de Amazon el Festival Internacional de Cine del Desierto se canceló a raíz de no sé si supiste eso de las acusaciones en línea porque fueron en Twitter y redes de acoso y abuso sexual entonces pues hay esperanza como que una dice como bueno es que denunciar socialmente que en redes no funciona pero ya que ves que estas acciones tan contundentes como que te quitan series de Amazon te cancelan festivales reigadas que le hicieron protestas y le cancelaron eventos y festivales dices ok sí funciona no digo dentro de cierta medida y por ejemplo tú creerías como en la porque es otro debate aparte en la rehabilitación tú crees que todos estos hombres o sea creerías que pudieran cambiar si se someten a ciertos tratamientos terapias procesos fíjate que esa pregunta me la hice tampoco hay una cultura de las segundas oportunidades o sea sales de la cárcel y sigues estigmatizado por toda tu vida como fuiste un criminal yo a veces también pienso de que todos estos dudes que les sacan cosas o que hacen cosas y se evidencia y pues les podría podrían tener por delante un camino de rehabilitación y creer pues más bien pueden hacerlo porque muchos también lo hacen pero que la sociedad crea que si cambiaron o de plano es por el resto de sus vidas ya siempre van a ser lo que son fíjate que esa pregunta me la hice este verano como ok qué pasa una vez que expones socialmente a alguien qué pasa o sea que esa persona que se va a ir a su casa va a ir al café al parque va a seguir como si nada va a un psicólogo y como eso se quita se rehabilita o sea es lo que acabas de cuestionar también me lo cuestionaba mucho ¿no? y ahí sí pues creo que depende de cada uno creo que en muchos niveles también entiendo que es eso la violencia no es negociable pero también hay grados hay grados y hay niveles ¿no? entonces entiendo que puede haber abusos laborales o abusos de poder que se pueden dar cuenta y empezar como a ajustar eso pero pues no sé un agresor sexual de más de 10 personas no sé si se puede rehabilitar o sea ahí sí no no tengo la menor idea ah pero es donde pues ya esas personas ya merecen estar entonces en prisión ¿no? y donde dices tú ya entran otras iniciativas incluso legales y pues denles cárcel no nomás cancelenles su cuenta de twitter ¿no? como cuando James Gunn le ah ya no vas a trabajar en Disney porque te sacamos tweets del pasado sí y luego siempre sí meses después o sea pues es que Weinstein es el ejemplo claro pues de que o Bill Cosby que fueron a la cárcel y ahí están y ahí seguramente ahí se van a morir ¿no? de que pero son un ejemplo o dos de cientos y Kevin Spacey o sea ah bueno Kevin Spacey ya regresó otra vez ¿no? no sé sí o sea es que es eso él ya 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 sacó esos videos locos donde está partiendo el pavo donde toma café y ya no sé qué hace pero es eso no el hombre va a regresar o sea siento que el público olvida bien fácil también pues sí y y esos son pues sí es una discusión muy muy gigante pero siento yo que se tiene que tener sí y estoy en contra de dejar como de radicalmente tomar posturas como muy a favor de algo muy en contra de algo si hay cosas que son evidentemente malas y negativas pero siempre yo soy como muy de abogado del diablo ¿no? como ¿cuál es la otra cara de la moneda? no más por considerarla no está de más y y pues sí sí pero también yo otras cosas que yo también así como tú tienes tus reflexiones yo tengo las reflexiones mías de que digo a lo mejor es fácil para mí decirlo porque soy hombre y nunca he sentido esta opresión de mis iguales cuando hay un género completo que si o sea el ejemplo que pone en clásico yo cuando salgo a la calle no tengo miedo que me hagan algo nunca pasa por mi cabeza ese miedo o no piensas como te tienes que vestir o caminar o no verle a los ojos a los hombres digo todo un género que ha estado todo el tiempo pensando en eso pues sintiendo también el hartazgo y ya o sea ya ya estuvo y yo soy como muy fan de las de las movies de venganza también entonces las movies de venganza siempre es una mujer que le hacen algo y al final ella mata a todos Kill Bill y lo que sea esas son como fantasías de venganza que es eso pues siento que estamos viviendo esas fantasías de venganza pero tal vez son necesarias también pues porque por muchos años nosotros hemos sido agresores ojalá les toca a ustedes sacar sus espadas y agredirnos a nosotros entonces a lo mejor ese es el balance que pues no está suave pero pues si tenemos que sufrirlo pues lo sufrimos claro ya llegar a ese punto de revolución literal sí pues es que sí este año creo que ha sido trascendental en el feminismo como es como ya o sea esta madre ya perdón me la pasa diciendo groserías no sé si se podía pues ya no si pues es internet aquí ajá este digo si no le pones pip pero imagínate todo el video bien old school bien anciana este ya no sé ni qué iba a decir pero pues sí estoy de acuerdo o sea como que tiene que o sea es que ya ya no se puede no justo antes de empezar la plática contigo había un vato conocido defendiendo a Maradona ¿no? y entonces unas morras se metieron a comentarle con artículos de ta 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 abusador violador este alcohólico golpeador ta 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 y él defendiendo y defendiendo y es como quiero pruebas quiero pruebas y yo como güey ¿cómo te pruebo que me abusaron? o sea ¿cómo te pruebo eso? ¿cómo te pruebo una acusación? o sea es como vatos despierten ¿no? pero bueno no sí es como si pensar que el sistema legal también es perfecto porque eso es otra cosa pues de decir porque muchos hombres el argumento ah pues si les hicieron algo ¿por qué no fueron con la policía? o una denuncia digo sí porque tenemos un sistema judicial perfecto que tú haces una denuncia y funciona o sea repito a lo mejor suena tonto la comparación pero como fan de las movies de venganza son mujeres que van a pedir ayuda no les creen no sé si viste la de Black Christmas que salió el año pasado pero no o sea las chicas van con la policía no les hacen caso y ellas se vengan de sus agresores pues entonces pues eso es eso la justicia por la propia mano porque la policía o las figuras de autoridad no me están apoyando tampoco porque en su mayoría también son hombres entonces hay como todo un sistema diseñado es que es eso la palabra es que es un sistema no es un agresor una persona es un sistema que protege entre sí entonces para ni para dónde hacerse ¿no? y que incluso a veces uno pensaría que es un sistema voluntariamente pero a veces creo que por como nos criaron por la educación machista a veces tú ni te das cuenta que estás haciéndolo y luego hasta que no te lo dicen o pues es cierto o sea incluso o sea por ejemplo yo en mis últimos 10 años si pienso en actitudes de mis 20 ahorita ya en mis 30 digo o sea hay muchas actitudes que yo antes ni siquiera contemplaba y ahora digo no o sea hay una reflexión interna que todos tenemos que tener de cómo tratamos a nuestras parejas a nuestras a las otras mujeres a tu familia pues a amigas de que tienes que estar cambiando todo pues no es de si quieres o no es como tienes que porque si no claro o sea es que es eso tienes que porque ya no se vale o sea ya no se vale y eso es lo importante ¿no? esto que los hombres empiezan a tener esas reflexiones sobre y también las mujeres porque pues todos crecimos con la ideología machista ¿no? nuestros papás mamás entonces es hay que reeducarse ¿no? y está cabrón y es un proceso muy largo pero ahí va la cosa pues sí y como sé que te ibas a ocupar ahorita ¿verdad? tengo clase sí ahorita en poco en poco no pues está bien igual te digo usualmente me gustan que los shows duren 100 horas pero yo sabía que estabas ocupada entonces igual creo que ya tocamos un poco de muchos temas que me preocupaban y sobre todo pues me interesa hablar de estas cosas cómo se están viviendo estos cambios de alguien que está trabajando dentro del cine ¿no? entonces pues sí pues thank you Marla por tu por regalarme tu mañana y por invitarme tú muchas gracias aquí a las a la guerra de las galaxias ya sé y pues nomás digo no sé si quieras este como compartir con la gente alguna página este un blog personal tu tu diario en línea o sea no sé que tengas pues es que a ver que les comparto que si soy medio ajonjolí en todos los moles entonces pero alguien que o sea si alguien quisiera seguir a más la viola en línea donde porque aparte lo pongo abajo ¿no? ah ok pues así a mí a mí no tengo todavía estoy ya próxima a lanzarme oficialmente como con mi marca y todas esas cosas pero todavía no está lista pero pues pueden seguirnos en arroba baja asesine que es o bc asesine ¿no? que es esta asociación civil enfocada a la comunidad cinematográfica regional de Baja California esta iniciativa Artemisa que es esta pues agrupación de mujeres de medios audiovisuales y por otra parte tengo Teorema Cine ¿no? que Teorema Cine es este pues plataforma que hemos gestionado Alfredo González Unida y yo que nos enfocamos justo en eso ¿no? nosotros lo que buscamos es formar a los las creadoras de historias o sea porque si no tenemos eso no podemos contar las las historias de nuestra localidad y entonces no importa que tengas a los mejores especialistas en servicios de producción si no tienes a los los y las contadores de historias ¿no? entonces nos enfocamos en cursos de formación para directores directoras fotógrafos fotógrafas productores productoras y guionistas bueno se aplica para ambos ¿no? y este curso que voy a impartir pues es el primero que imparto digo doy clases en universidades pero nunca había hecho un curso como por fuera y entonces me emociona más porque sé que la gente que entró o va a entrar es como porque de verdad les interesa ser productores ¿no? entonces este curso va 100% enfocado a personas que quieran especializarse en ok quiero producir películas o sea no quiero dirigirlas no quiero escribirlas esa es otra como ajá otro área que usualmente digo sí se sabe que existen los productores pero no pero nadie sabe qué hacen nadie sabe usualmente en qué implica ¿no? porque también no hay una respuesta fácil creo yo entonces claro es que sí es un todo ¿no? se glamoriza el director el fotógrafo somos los que ganan los óscares pero el productor digo es el best picture ¿no? debería ser el motivante que el productor es el que se lleva el best picture pero sí pero sigue siendo el director o la directora los que están enaltecidos ¿no? pero sí entonces este curso pues es del 1 al 5 de diciembre que ya está encima te digo no sé cuándo salga también esta pero bueno este creo que va a salir el primero justo el primero de diciembre próximo martes primero de diciembre creo que sale al aire igual si alcanzan a inscribir ahí a alguien pero bueno es ese curso y es Teorema Cina nos pueden seguir ahí todas las redes tienen Facebook Instagram Twitter para que nos busquen y pues estén al pendiente ahí de otras iniciativas pues ahí está entonces pues thank you una vez más Marla por tu por tu participación y sobre todo lo que motivó digo pues digo no siempre hablamos pero estaba checando todo lo que estás promoviendo de tu curso y vi el demo reel que estabas compartiendo y no sé como que me emocioné o me dio como gusto así dije o sea que curada porque pues has hecho un montón de cosas ya y yo me acuerdo en aquellos lejanos tiempos digo y que realmente en un span de tiempo no ha sido mucho cinco o seis años ¿no? o sea cinco o seis años pues es relativamente poco pero en el contexto de la humanidad es poquito tiempo y como todos los logros todos los créditos que tienes y que vas a tener pues como que me emocioné dije creo que es chance de hablar con ella que me comparta sus éxitos que no hablamos mucho de ellos pero no importa creo que tocamos temas importantes que también quería hablar un poquito y que van alrededor de un poco de todo al final es el cine es parte de parte de las barreras no nomás la distribución es una barrera también las cuestiones de poder son barreras y nomás te voy a dejar como una recomendación no sé si viste la película The Assistant la asistente una movie la de Anne Hathaway y no no ¿cuál? la de Robert De Niro eso es The Intern ¿no? se llama The Assistant con la chica de The Ozark a ver deja deja ah no no entonces no deja ver la de Peluchino güerita ajá Julie ¿cómo se llama? Julie Garner la actriz pero la directora se llama Kitty Green es una movie que está suave porque pues como el título lo dice The Assistant es una chica que entra a trabajar a una productora de cine como asistente llamadas haciendo las agendas de su productor y todo pero como que empieza a ser testigo de cosas que hace su productor y lo que hacen los hombres en la compañía que ella trabaja y en el dilema existencial que ella entra entre pues quiero seguir trabajando porque su sueño es ser productora de cine y como asistente pues no tengo voz ni voto pero o permitir que estas actitudes sigan pasando tras puertas porque ella oye cosas cuando está de noche así como ya se fueron todos está ella sola y sabe que el productor está en su oficina y oye como sonidos de otras chicas allá adentro y todo como que la movie es una exploración de ella entre cuál es la decisión que debe tomar y me gusta el título porque es como estoy siendo asistente no solo de la compañía sino de que estas actitudes sigan llevando a cabo está muy es de mis muy favoritas de este 2020 ahí te la recomiendo a ti se los recomiendo a ustedes ¿dónde la viste? por ahí en páginas en páginas de internet no pero es que bueno ya ni podremos abordar eso pero ahí he estado en esa posición en la que acabas de describir ahí he estado y esa movie por eso siento que las recomiendo mucho para las personas que se quieren dar como una idea de de esa situación pues y de cómo no es fácil a veces tu mente dice que no pero tus aspiraciones y tu futuro digo porque la asistente no se spoile pero ella nunca nadie le hace nada al asistente pues ella ella puede seguir trabajando de lunes a viernes y ella nunca nadie le hace nada pero es testigo de cómo a otras personas les hacen cosas y el dilema existencial de que digo algo renuncio este denuncio o no porque yo tengo mis sueños y este es mi primer paso y estas son las formas en las que lo tengo que hacer porque así lo hacen los demás si entonces si está esa digo me impresionó mucho la película y la voy a buscar si es de lo mejor que he visto este 2020 si gracias por la recomendación voy a buscarla porque si suena close to home si y la manera en que la directora lo presenta es así como un poco lejos o sea como que te dice tú tú haces el juicio yo no voy a decir si esto está bien o si está mal o si lo que hace la chica está bien o está mal tú júzgalo como persona que está sentada y hay cosas que tú como audiencia puedes estar a favor de lo que hace el asistente o puedes estar en contra entonces hasta incluso creo que puedes tener diferentes posturas sobre la movie claro es que si eso es bien ambivo todo la voy a buscar y ya te diré qué tal yes entonces pues una vez más Marla thank you no gracias a ti ve a instruir a la nueva generación de cineastas en eso andamos sí que pues que hagan buenas movies eso es lo que importa pues muchas gracias Miki de verdad así así entonces con eso los dejamos el día de hoy chicos chicas gracias por sintonizar el programa y pues nos vemos pues próximamente no sé qué día pero pronto nos volvemos a ver aquí suscríbanse al canal y todos esos rollos de youtuber que ya conocen y pues aquí aquí nos vemos hasta la próxima chau